Este video muestra la rápida reacción de un ciudadano quien a la puerta de su casa habla por teléfono celular. Las luces de una moto le generan sospecha y estas se hacen efectivas cuando el parrillero se baja esgrimiendo un cuchillo. Cuando la potencial víctima del hurto sale corriendo para evitar ser abordado por los atracadores, el delincuente le lanza una puñalada que por fortuna no lo alcanzó. Un hecho delincuencial que no se concretó pero que sigue dejando preocupación en la ciudadanía ante el paseo criminal de quienes rondan por las calles buscando víctimas.